Buenos días a todos, buenas tardes. Mi nombre es Eber Tevara y soy gerente senior en la firma Transfer Pricing Associates en la ciudad de Amsterdam, Holanda. Les damos la bienvenida a nuestro auditorio y les agradecemos su participación en este webinar en el cual hablaremos sobre la implementación y las repercusiones de las acciones BEPS en los países de Latinoamérica. Introduciendo a nuestros expositores, el día de hoy tenemos al señor Carlos Camacho, que es socio y fundador de la firma Grupo Camacho en Costa Rica. También tenemos al señor Ramón Lavara, que está ubicado en México, y él es socio y fundador de la firma Lavara Transfer Pricing Consulting. Si les pido por favor a nuestro auditorio que durante la presentación se pongan en silencio sus micrófonos. Al final de la presentación tendremos un espacio de minutos en los cuales podremos poner preguntas. Sus preguntas las pueden hacer a través del chat que aparece en su pantalla. Si por favor pueden hacer ahí sus preguntas y al final de la presentación las iremos leyendo. Como les mencionaba en un principio, nuestro tema de hoy será hablar sobre BEPS y los cinco puntos que el programa BEPS ha lanzado. En el caso de Latinoamérica, muchas de las compañías multinacionales están preguntando qué pasa, cómo van a reaccionar, cuáles serán las implicaciones, y el propósito de este webinar es hablar sobre ese tema. En la experiencia que hemos tenido con los corporativos que trabajamos desde Holanda y desde Latinoamérica, surge la necesidad de conocer más sobre los 15 puntos BEPS. Sin embargo, la parte teórica no es lo que les incomoda a los corporativos. Lo que les incomoda es saber cuáles son las repercusiones en Latinoamérica. En el caso de países como Australia, países de Europa, Estados Unidos, se han tomado posturas muy fijas al respecto qué se va a hacer, a qué grado se va a implementar, qué puntos no se van a implementar o cuándo se van a dar seguimiento. En el caso de Latinoamérica no es lo mismo. La experiencia ha demostrado que las autoridades fiscales latinoamericanas están tomando una postura pasiva y por lo tanto hay varias preguntas al respecto sobre qué va a pasar y cómo es que los contribuyentes que están en Latinoamérica tienen que reaccionar al respecto. Señor Camacho, buenos días a usted. Y bueno, una de las preguntas que tenemos primero es, en Latinoamérica tenemos 26 países, los cuales algunos son miembros de la OCTE, otros no, otros son miembros de los grupos de G20. Pero de una manera u otra, estos 26 países se verán afectados a la medida que va avanzando BEPS. Pero la primera pregunta es, ¿qué podemos esperar en estos países? Sí, buenos días. En realidad el tema BEPS va a tocar de manera conjunta a todos los países de la OCTE. Es una dimensión diversa. Como bien lo apuntas, el grupo de los países miembros de la OCTE van a tener un impacto más directo y esto lo vamos a ver precisamente ahora que podamos explicar el caso de México y la forma en que ha venido adoptando normativa respecto de la puesta en marcha de las normas BEPS. Y por otro lado tenemos los países que están en proceso de ser o aspirantes a ser miembros de la OCTE, como es el caso de Colombia y Costa Rica. Y aquellos países que van a tener, digamos, un efecto de orden pasivo en virtud de lo cual se va a ir adoptando la normativa por razón de las exigencias que las casas matrices de los países receptores de inversión extranjera directa vayan teniendo que imponer a sus propias subsidiarias con propósito de cumplimiento en particular de algunas normas, como lo veremos, tal como la norma 13 relativa al CYC report, donde no es un tema opcional, donde no va a haber necesidad de una normativa local que obligue la presentación de dicho proceso de reporte, sino más bien será desde las casas matrices que van a requerir se genere la información de carácter... ...coherente desde todos los países de América Latina. Aquí quizá para tener siempre en cuenta que BEPS no es un conjunto de acciones desarticuladas, por el contrario, son 15 acciones cuyos pilares son la coherencia, la transparencia y la sistematización. Por tanto, no podríamos ver una de las acciones teniendo lugar en América Latina sin tomar en consideración las incidencias de las otras en su conjunto. Y señor Camacho, de los 26 países que tenemos en Latinoamérica, considerando el conocimiento que usted tiene en lo que va a pasar en BEPS, lo que está pasando en otros países desarrollados también, ¿cuál cree, en su opinión, que son los países que más se verán afectados en primera instancia por el impacto de las medidas de la OCDE, como es el caso de México y Brasil, van a ser los primeros afectados que a la vez pues tienen su propia dinámica interna, Brasil, particularmente en un momento económico crítico, los países a tener un mayor nivel de impacto. Igual cosa le va a ocurrir a Chile, también es miembro de la OCDE, y por tanto creo que ahí es a donde va a estar, digamos, el grupo de los más afrofíos tomando acciones. Gracias. ¿Cómo es que se encuentra ahorita el panorama en México en lo que respecta y su percepción de lo que será BEPS en el caso de México? Sí, gracias, buenos días a todos. Efectivamente, como comentas, en México el tema de BEPS es algo que ya viene de años atrás, y hemos visto en la legislación en México la introducción de diversas disposiciones que han tratado de ir regulando este tipo de situaciones con medidas un poquito restrictivas en cuanto a la deducibilidad de ciertos pagos, en cuanto al cumplimiento de nuevos requisitos, y es un tema que ha ido evolucionando en los últimos años y ahora, con la introducción de nuevas reglas en cuanto a temas de informativo, de declaraciones informativas, como veremos un poco más adelante, pues se están posicionando a México en un lugar muy importante en este aspecto, en cuanto a compartir información por parte de las autoridades fiscales, por ejemplo, y es un tema que vamos a estar oyendo y hablando mucho en las empresas, teniendo que cuidar en el día a día la forma en que estructuramos y reportamos nuestras operaciones intercompañía. Gracias, Ramón. Y si pasamos a, si comenzamos con lo que son las 15 acciones BEPS, en la pantalla podemos ver un resumen de estas. Señor Camacho, regresando usted con el panorama macro de Latinoamérica, ¿cuál de estas acciones, en su parecer, son las que más representarán un riesgo a los corporativos que tienen operaciones en Latinoamérica? Sí, en realidad los niveles de riesgo los tenemos que ver en función de las actividades principales que se llevan a cabo en la economía real de América Latina. Sin duda tenemos un amplio crecimiento de los aspectos como la economía digital, la acción número uno que pretende precisamente determinar la forma y el deber de contribuir de los agentes económicos dedicados a los temas de economía digital, va a tener un impacto significativo tanto en los aspectos de imposición directa como en los aspectos de imposición indirecta. Cabe destacar que la acción número uno es quizá la única en la cual se toca de manera tangencial impuestos internos de carácter indirecto distintos a los impuestos directos de impuestos sobre la renta. También el tema de las reglas de capitalización que, como bien lo apunta Ramón, básicamente han sido normas de carácter interno las que se han venido adoptando, pues va a haber un reforzamiento de la tipología de enfoques relativos al enfoque de balance, el enfoque de resultados relativos a la capacidad de endeudamiento total y el uso de los fondos del grupo en su conjunto, no solamente país por país, que va a ampliar el ámbito de aplicación de las reglas de su capitalización que actualmente existen en diversas legislaciones en América Latina. También el tema quizá más relevante o uno de los más relevantes de altísimo riesgo es el efecto de evasión artificial del estatus de establecimiento permanente, un asunto que conlleva una serie de elementos de control principalmente relativo a obras de carácter civil, obras de infraestructura y de carácter público, donde muchas empresas multinacionales han encontrado mecanismos de partición de sus contratos a través de mecanismos de separación funcional, de orden artificial, mientras evitan cumplir con los activadores de las obligaciones de impuestos directos en cada una de las jurisdicciones en virtud de la consideración de establecimiento permanente. De igual forma, y creo que este sí es un tema donde no solo América Latina, sino el mundo entero tendrá riesgos relativos a las acciones 8, 9 y 10 que tienen que ver con los asuntos relacionados con el adecuado balance en la cadena de valor de los temas de intangibles y precios de transferencia, los riesgos y capital relativos a precios de transferencia, así como otras transacciones que comportan alto riesgo de precios de transferencia. Y sin duda, quizá la estrella del riesgo por los efectos de potencia informativa y siendo la información la herramienta más importante para potenciar la recaudación posible de diversas jurisdicciones, el efecto de la acción número 13 relacionada con el reexamen de la documentación de precios de transferencia y los diversos ámbitos en los que se debe reportar tanto a nivel local, la coherencia del reporte local con el aspecto contable de la entidad, así como el file maestro o master file y cómo esta obligación conllevaría a poder detectar vacíos importantes en la cadena de valor y la tributación correspondiente del grupo económico a nivel multinacional. En el segundo nivel, o en el nivel de riesgo medio, pues tenemos ya los temas de los arreglos híbridos que pueden crear desajustes entre los efectos de tributación por deslocalización de rentas, el fortalecimiento de las compañías controladas de carácter extranjero y básicamente la práctica de carácter nocivo, que esto pues es quizá una de las acciones cuyos antecedentes es más vieja dentro de las acciones emprendidas por la OCDE, siendo el antecedente más antiguo en el año 1998 y que requiere pues de acciones que van a ir en el riesgo medio tratando de evitar aquellas prácticas que curiosamente se encuentran todavía mayoritariamente ubicadas en los países de la propia OCDE. De igual manera, el tema de la revisión integral de los aspectos relativos al uso y en particular al abuso de los tratados para evitar doble tributación internacional, los efectos de la consideración de beneficiario, la consideración del residente para poder ser beneficiario y todos estos aspectos consideramos que van a ser los de un riesgo medio. El resto de las acciones 11, 12, 14 y 15 las vemos como un proceso más tardío, de más años para entrar en vigor, visto que estas más bien son atinentes a las propias administraciones tributarias más que a los contribuyentes. Gracias, señor Camacho. Y si consideramos lo que es las acciones que estaban en la primera columna, que son aquellas que representan más riesgo para los contribuyentes en Latinoamérica, supongo que algunas de estas medidas serán avanzando más rápido, otras un poco más lento, mediano plazo, corto plazo, corto plazo. Nuestra audiencia, tenemos personas de todos los países. La pregunta es, ¿cuáles de estos países son los que van a estar avanzando más rápido en la implementación de estas medidas? Sí, quizá hay que hacer una aclaración acá y es que en esta presentación estamos considerando la velocidad propia de los países y no la velocidad pasiva de la adopción de la normativa. Esto lo que quiere decir es que básicamente los miembros de la OCDE van a tener la obligación de actuar de una manera liderada en la región de América Latina, tal es el caso de Argentina, Brasil, Chile y México. Vemos que estas jurisdicciones van a tener y ya han tenido un destacado papel en el desarrollo de normativa coherente con el aspecto de las acciones BEPS. Los países que están en proceso de postulación a ser miembros de la OCDE, caso Colombia y Costa Rica, van a tener una presión indirecta por parte de sus pares en las visitas de cumplimiento de la agenda de entrada y de aceptación como miembros de la OCDE. Por tanto, vemos que deberán tomar, aunque no necesariamente desde el punto de vista de la política interna, sea lo más viable y potable el logro de cambios en la legislación, tanto en Costa Rica como en Colombia. La facilidad, más bien la dificultad de poder enmendar reglas de carácter fiscal en los respectivos congresos es de muy baja probabilidad. Sin embargo, la presión internacional va a estar sobre estos dos países de una manera muy focal. En el resto de los países creo que la presión va a ser residual, ciertamente. Hay países cuyo desarrollo interno y su velocidad económica son dignos de mencionar. Es el caso de Perú, por ejemplo, donde tenemos una economía dinámica, ciertamente, que experimenta una posible entrada a la OCDE. Vemos países un poco más lentos en el marco de transparencia fiscal internacional, como es el caso de Panamá, Uruguay, a pesar de haber salido de la lista de países no cooperantes, no son necesariamente países que lideran la acción hacia el proceso de puesta en marcha de EBEX. Esto, en realidad, va a depender mucho de los niveles de recepción de la inversión extranjera directa, precisamente por lo que mencionaba con anterioridad. La presión va a ser sobre las subsidiarias de los países que son inversores, exportadores de capital, el G20 y OCDE. Y es ahí donde vamos a ver que en la vida práctica las normas BEPS para América Latina van a ponerse en marcha a diversos ritmos. Gracias, señor Camacho. Y si ahora nos movemos, pues ya lo que son algunos de los puntos BEPS. Lamentablemente, no tendremos el tiempo de abarcar todos, pero sí aquellos que, como usted mencionó, tendrán un impacto mayor para Latinoamérica, para los países latinoamericanos, considerando la economía que se vive en Latinoamérica. En la parte de economía digital, e-commerce, como se le conoce en inglés, sabemos que Latinoamérica es un mercado que está creciendo. Tenemos a Estados Unidos como el país que está exportando ese tipo de modelos de negocios, siendo México, como lo hablaremos más adelante con Ramón, de los países que suele ser piloto para Latinoamérica. Y bueno, ahí hemos visto bastante crecimiento en todos los países de Latinoamérica, en cuanto a la demanda de servicios y de productos a través del comercio electrónico. Para todas aquellas compañías que nos escuchan, el señor Camacho, y que están en esta parte de negocios por Internet, que es la principal fuente, quizás, una de las principales fuentes de ingresos para ellos es el comercio electrónico, ¿qué pueden estar esperando? ¿Qué riesgos hay para ellos en el concepto de BEPS y Latinoamérica? Sí, en realidad creo que uno de los primeros aspectos que debemos tomar en consideración es que el e-commerce definitivamente no es por sí mismo una economía, es un medio de lograr que las empresas lleguen de manera más directa y más sencilla, tanto a otros negocios como a los consumidores, ya sea en el B2B o en el B2C. Básicamente esto nos plantea que no se limita el tema de e-commerce únicamente a asuntos o ilusión de software o el desarrollo de aplicaciones y otros medios interactivos, sino que muchas empresas, inclusive de consumo masivo, o de bienes tangibles, tienen forzadamente que entrar a la economía digital como un medio para poder garantizarse una presencia global y aprovechar precisamente los beneficios de la economía global. Sin duda, la economía global no nos la podríamos imaginar hoy sin una economía digital y por tanto tampoco podríamos imaginarnos que la economía digital pueda llegar a quedar fuera del ámbito de la cobertura de la tributación. Es ahí donde la diversidad de niveles de desarrollo en cada uno de los países pues tiene una condición muy propia. Hay países que son también productores inherentes de, de software, de productores inherentes, de otras aplicativos de carácter social que tienen contenido, que generan riqueza y la acción en sí, la acción de economía digital, pretende seguir el dinero. Quizá el trazo fundamental que le podemos ver es el seguimiento del dinero. Esto puede conllevar, y creemos que es un riesgo inherente a la acción número uno, puede conllevar que exista múltiple tributación, pero la escogencia para la OCDE era una escogencia bastante difícil de hacer. O evitamos la doble tributación o tenemos que entender que la doble no tributación va a seguirse dando, en particular en la economía digital. Para bienes tangibles sería más sencillo seguir a los bienes precisamente por los medios de control aduanero que a la vez, dada la economía global, pues tenemos cada vez menos barreras de carácter arancelario, pero siempre tendríamos medios de control. Sin embargo, el libre comercio hoy plantea retos significativos y el seguimiento del dinero parece ser uno de los aspectos que va a primar en la acción número uno y por tanto comportará riesgos fiscales significativos de múltiple imposición. Aquí tenemos una jurisprudencia limitada, tenemos experiencia limitada por parte de las autoridades fiscales, uno de los temores de los agentes económicos precisamente en el comercio electrónico es precisamente la inseguridad jurídica que genera esta situación de desconocimiento o conocimiento limitado por parte de las autoridades tributarias de la realidad de la economía digital y por tanto lo que plantea son opciones para las compañías multinacionales de refugios en sitios que tienen como prácticas fiscales la confidencialidad de la información que no son miembros de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, como lo es el caso de Panamá, donde evidentemente se refugiarán algunas de las actividades económicas relativas a la economía digital. Perfecto, señor Camacho. Y después de ver el panorama de lo que es macro, nuevamente si regresamos a lo que es un caso muy específico que es México. Y Ramón, esta pregunta es para ti. Como mencionaba, México es uno de los países que suele tomarse como piloto para aquellos multinacionales que quieren experimentar el modelo de e-commerce en Latinoamérica. Si funciona en México, probablemente tiene unas grandes probabilidades de que un modelo de e-commerce funcione en otros países latinoamericanos. Lo que es la actividad económica en México a través de e-commerce ha crecido exponencialmente. Entonces, si sabemos que BEPS está atacando compañías que operan con estructuras de e-commerce, ¿cómo es que, cómo se están comportando los corporativos con operaciones en México y qué esperan al respecto? Sí, efectivamente el problema del comercio digital es muy complejo. Como se comentaba, México representa prácticamente el tercer lugar en este tipo de operaciones en la región. Y lo que hemos visto en los últimos ejercicios años es efectivamente el establecimiento de ciertas empresas de comercio electrónico, ya como tales operativas en México y por tanto sujetas al marco regulatorio local. Lo cual de alguna manera, pues se proporciona un esquema de control y de fiscalización un poquito más enfocado hacia estas empresas. Por otra parte, hay muchos retos que están en el aire. Como ustedes saben, en el caso del comercio electrónico, evidentemente hay una alta movilidad en cuanto al tema de funciones, riesgos de activos y por tanto de las ubicaciones en que se pueda llegar a tener un establecimiento permanente para las empresas. Por lo cual, hay muchos temas que todavía no están claramente definidos, que todavía están en el aire. En este sentido, a mediados de este año, México va a ser anfitrión de la reunión de la OSD de ministros, específicamente en materia de comercio digital, de economía digital. Y vamos a tener que esperar tal vez unos cuantos meses para ver cuál es el resultado de esta reunión y qué nuevas medidas van a ir a hacer. Muchas gracias, Ramón. Si pasamos al siguiente punto, que es la acción número 4, que tiene que ver con deducibilidad de intereses y otros egresos financieros. Señor Camacho, como conocemos, en Latinoamérica los corporativos operan prácticamente con sus subsidiarias y en las transacciones que se efectúan normalmente, siempre se ve en algún momento lo que es un pago de intereses al extranjero. En otros países desarrollados, se lleven ingresos a otros países. Uno de los puntos que siempre se andan preguntando es, bueno, ¿cuál es el beneficio de dicho préstamo? Si no hay un beneficio, entonces quizás la deducibilidad puede estar en juego, o quizás aunque haya un beneficio, la capitalización delgada puede ser un problema. En el caso de Latinoamérica, nuevamente, si volvemos al plano macroeconómico, ¿qué está pasando al respecto de la acción número 4 y qué es lo que pueden esperar los corporativos que esperan ahí, respecto a las acciones de las administraciones fiscales latinoamericanas? Sí, en efecto, el tema de su capitalización es un asunto que ya antecede a las regulaciones BEPS. Tenemos una lista grande de países que ya cuentan con una regulación que podemos llamarla con sabor BEPS en términos de tratar de limitar la cuantía de la deducibilidad de los intereses y otros gastos financieros relacionados. Es el caso de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Uruguay. En general, lo que se ha hecho es un enfoque que podemos balance desde la perspectiva contable, que es el establecimiento de algún nivel de ratio de rendimiento resumente. Número 4 es bastante más profunda que el efecto de análisis, que se presenta en una serie de acciones relativas a determinar cuánto de la utilidad se está transgustando con propósito de generar suficiencia de intereses dados los... Eso quiere decir que desde la óptica BEPS no será suficiente con establecer mejores prácticas en materia del enfoque de la generación de un matrimonio, sino que habrá que evaluar la suficiencia de la generación de utilidades para la cobertura de los intereses. y otros deben de ser considerados. Creo que analizar esto desde una óptica solamente de carácter tributario hace que se desconozca la realidad económica de los grupos multinacionales en cuanto a la protección cambiaria. La protección genera en duda la inversión que se hace en países emergentes como es el caso. Ya estamos en el proceso de adopción de algunas medidas de sufición, sufición, ha dado mucho... Valga decir que la acción número 4, en el Salvador tenemos unas regulaciones que si bien es una regulación particular, sin embargo, estos tres países últimos cuentan con regulaciones de precios de transferencia, lo cual llegaría a transversalmente tocar los temas de intereses desde la óptica de la suficiencia de garantías, la tipicidad de la transacción, la efectiva necesidad del uso de los fondos para la generación de inversiones que no se acudir contra los fondos para la generación de inversiones que se han reducido. Y que en la que se presentó la adopción, y por tanto, otra forma de un número de oficinos no seficientes para su cumplimiento de América Latina en el corto plazo. Gracias, señor Camacho. Ramón, de México, una serie de medidas que tienen impacto en lo que es la política fiscal e indirectamente lo que es precios de transferencia. Si bien en ocasiones las leyes son las regulaciones que se publican, en esta regulación, cuando se toca específicamente en lo que es la reducción de interés, pareciera que cualquier pago por eso es la que está realizando la autoridad fiscal en México, en donde se está dando un peso específico a la sustancia económica de las operaciones. Y efectivamente la introducción de estas reglas, en conjunto con la de la categorización más de tiempo, pues están enfocadas a que ciertos pagos, como sería el caso de los intereses, en una primera instancia pudieran considerarse no deducibles cuando el beneficiario de los mismos o la entidad que los recibe no sean sujetos al pago del impuesto sobre la renta o su equivalente en el país en el país en el país en que sean residentes. Esto es que sean empresas transparentes. Entonces, es un filtro adicional que se tiene que tener cuidado a quién se le está pagando y si está sentida efectivamente contribuye desde el impuesto en sus países. Entonces, es un filtro adicional que se le está pagando y si está sentida efectivamente no se le está pagando y si está sentida efectivamente no se le está pagando. Entonces, es un filtro adicional que se le está pagando y si está sentida efectivamente no se le está pagando. Esto con el objetivo de poder evitar el uso de tratados, treaty shopping, etc. Y lo más importante también son los criterios que hemos visto que la autoridad ha tomado en el caso de auditorías específicas de este tipo de operaciones, en donde no sólo el cumplir con un... Es un filtro adicional que se le está pagando y no sólo el que la gente tiene que poner con un connector时间 de situación. y se posiciona únicamente a los analizamientos como el que la empresa en realidad el tema de sustancia, como bien lo apuntas, es que la sustancia sea insuficiente, en realidad creo que si bien todavía se dan algunas prácticas fiscales agresivas donde hay carencia absoluta de sustancia, las acciones de 8 a la 10 van más dirigidas a la sustancia de cada una de las transacciones que se van caracterizando son suficientes y obedecen a una adecuada compensación de los riesgos, las funciones y los activos que se están involucrando. Gracias. 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 Y finalmente, el país está en la participación efectiva, las administraciones tributarias y en particular la que de previo deberían de preguntarse los propios contribuyentes de camarados al proceso de cumplimiento con todas estas regulaciones, es cuál sería la diferencia entre tener o no tener este gasto por intangibles. ¿Cómo puedo demostrar la necesidad y más que la necesidad, la razón por la cual estoy pagando la cantidad que estoy pagando por el uso de este intangible? Por tanto, si bien es cierto que la pregunta no es despreciable lo que algunas jurisdicciones en América Latina pueden estar agregando de valor en el propio intangible y lo que hayan contribuido en la generación del mismo para que luego de vuelta tengan que pagar rojetes respecto de valor intangible también la forma en que contribuyeron al arreglo de la generación de valor y cómo esta contribución efectivamente puede diferenciar el producto o el servicio de otros productos o el servicio que no contaran con la atribución de valores intangibles. Por otra parte, esto no es un asunto que se pueda cortar transversalmente, tiene que verse de una manera individualizada. En esto, uno de los temores de los grupos multinacionales en América Latina es que las administraciones tributarias quieran, digamos, encapsular la situación de los intangibles como si fuera una sola, realmente hay que atender a la naturaleza propia de cada negocio porque de otra manera podemos tratar de manera igual situaciones desiguales creando evidentemente una transversal al principio fundamental de derecho constitucional en la mayor parte de los países civilizados que es precisamente el tema de no crear agravios de carácter comparativo. Por otra parte, está el tema de si en efecto se han involucrado activos, una adecuada identificación de los mismos, de los riesgos del desarrollo y la compensación adecuada que la combinación de todos estos elementos debe de requerir en virtud de la generación de valor para efectos de los intangibles. Gracias, señor Camacho. Ramón, a principios de este año estaba hablando con una multinacional de origen suizo, la cual tiene un centro de marketing y desarrollo de estrategias de publicidad de sus productos que está ubicado en Suiza. Tiene sustancia, tiene más de 200 personas en ese equipo de trabajo y pues esta compañía tiene operaciones en México. Por el desarrollo de dichas estrategias de mercadotecnia, la marca, logos, etcétera, me comentaban que hay cargos, cargos de regalías por parte de Suiza-México y me decían que a resultado de la introducción en México de también nuevas medidas que tienen que atacar esta parte de la deducibilidad de la regalía, el cliente tiene una pregunta sobre qué va a pasar al respecto. Pareciera que por dichas regulaciones ya no se va a poder ser deducible ningún pago de regalías, pero ¿el cliente está interpretando correctamente la nueva legislación o cuál es el tema en cuestión? Claro, como comentábamos aquí el tema fundamental es que este tipo de pagos, así como el de los intereses, se tiene que tener cuidado que no sean efectuados a contribuyentes que no sean contribuyentes del impuesto o el su equivalente sobre la renta en su país, que no sean entidades transparentes. Y lo más importante, que podamos demostrar que hay un beneficio efectivo para la operación o el desarrollo de la operación en México. Esto es fundamental en el caso, por ejemplo, de pagos de asistencia técnica, en donde tal vez desde el punto de vista contractual está perfectamente establecido, se cuenta con todos los elementos, pero al final del día, en el día a día, no podemos demostrar que efectivamente se tenga un beneficio o se pueda comprobar inclusive que se está recibiendo algún tipo de asistencia. Entonces es por ello bien importante que en adición a estos temas se pueda comprobar el beneficio efectivo, la naturaleza de la sustancia y cómo está contribuyendo a el incremento o al que las ventas de una compañía funcionen. Es bien importante también, como decíamos, que en su momento se pueda demostrar que de no aplicar los reglamentos o las estipulaciones del tratado para evitar la doble tributación, estaríamos cayendo en este supuesto, con el objeto de que las autoridades lo podamos demostrar hacia ellas y que nos puedan en su momento dejar de un lado esta situación y podamos nosotros continuar con este tipo de transacciones. Es bien importante en el caso, por ejemplo, de empresas de mercadeo, de empresas con actividades de distribución, que efectivamente cuando son totalmente nuevas en un mercado, la posibilidad de que estén contribuyendo directa o indirectamente también la entidad del México al desarrollo o avance desintangible, posicionamiento de la marca, es también un punto que las autoridades han objetado y en su momento tratando de reducir los pagos que a lo mejor en un momento dado le corresponderían en una situación original a la empresa que posee los intangibles. Muy claro el punto, Ramón, y en verdad la manera en la que discutía con este cliente cómo poder analizar primero si existe algún riesgo en el caso de México y pues también aplicaba el mismo riesgo para Latinoamérica, era ver si el cliente se encontraba dentro o fuera de este triángulo de las Bermudas que muestro en la pantalla. El triángulo de las Bermudas como nosotros lo conocemos es un área que aparentemente se entra y nunca se sale. En materia de precios, nosotros hacemos alusión a este triángulo ya que si estás dentro del triángulo quiere decir que como la realidad económica de la transacción que es las funciones que realmente hacen las personas alrededor del desarrollo de intangibles, la protección, el mantenimiento, no concuerda mucho con lo que dice el contrato. El contrato pues como nosotros sabemos está hecho para crear una historia, pero cuando nos enfocamos a los hechos, a las circunstancias, a la ubicación de las personas, a las funciones que hacen, en ocasiones puede ser posible que las entidades en Latinoamérica efectivamente estén agregando un valor al dicho desarrollo de los intangibles y por lo tanto hay posibilidad de que las administraciones fiscales tomen la opción de que o Latinoamérica es parte de dueña, propietaria de algunos intangibles o les está agregando un valor y por lo tanto tiene que ser remunerada de alguna manera en términos de arms length. La parte de contabilidad y finanzas, le decía a mi gente que si en Sudamérica tenemos las subsidiarias un rubro que es gastos de mercadotecnia que es excesivo y que podría estar afectando significativamente el resultado de las compañías, pues es una evidencia muy clara para las autoridades fiscales, pues es decir, algo está pasando ahí. Si realmente estos intangibles solo son utilizados por las subsidiarias, pues ¿por qué una subsidiaria tiene que tener adicionalmente gastos significativos de mercadotecnia y publicidad? Entonces, cuando una compañía se dice que está dentro del rango, dentro del triángulo de las Bermudas, nosotros tenemos la alusión que tiene un problema. Por el contrario, si está fuera del triángulo de las Bermudas, quiere decir que la realidad económica, que es lo que realmente está pasando en la organización, la ubicación de las personas, su conocimiento, el desarrollo, está en línea con lo que el contrato dice, el contrato va a decir quién es el dueño, el propietario de dicha marca, y también contablemente o financieramente, se va a ver que la entidad de Sudamérica que está recibiendo o explotando el, van haciendo uso del intangible, pues no tiene gastos de mercadotecnia y publicidad tan excesivos. Si pasamos ahora al último punto, que es la documentación. Bueno, ya empezamos a hablar sobre qué va a pasar en materia digital, en materia de lo que es intereses, en términos de creación de valor y manejo de intangibles. Esto al final se ve en un producto llamado report, report de precio de transferencia. En Latinoamérica, en varios de los países, dicho reporte tiene que ser realizado anualmente, más la compañía no tiene que presentar a la autoridad, solo si se permite, solicita si en la autoría, pero en otros países, como en Uruguay, como en Argentina, debe de ser entregado. Señor Camacho, pues bien, la acción número 13 tiene que abarcar con documentación qué tanto nuestro auditorio, que pues cada año tiene que estar preparado en el estudio de precios de transferencia, qué tanto la acción 13 va a afectar la manera en la que ellos hacen un estudio, cómo lo van a tener que estructurar, cuándo van a tener que hacerlo, qué va a pasar al respecto de la implementación de la acción número 13. Sí, en efecto, yo creo que el primer enfoque que deben de tomar las empresas multinacionales es tratar de comprender que el cumplimiento local es insuficiente desde la óptica de la acción número 13. La gráfica nos demuestra claramente que estaríamos únicamente en la punta del iceberg si solamente estamos cumpliendo con las obligaciones de preparación de información de carácter local. Tenemos un deber de cuidado en el sentido de la coherencia que pueda haber en la agregación de valor que se esté reportando a un fisco en particular y el remanente del grupo económico y la forma en que se está demostrando el correlato de carácter, valor añadido y tributación correspondiente de la otra parte del grupo económico. En prácticas fiscales agresivas por parte de algunas empresas multinacionales, algunas de estas entradas cargos intercompany son cargos extralibros, extralibros y extralibros fiscales. Y esto puede que tenga efecto en el país receptor del gasto, pero no tenga un correspondiente efecto en el país que debería de haberse beneficiado y por tanto tributar en correspondencia en lo que se refiere al ingreso. Y es aquí donde va la herramienta del Country by Country Report a agregar un gran valor a las administraciones tributarias. Precisamente de manera reciente la OCDE ha hecho circular una convención en la que ya sobrepasan los 40 países adherentes de los cuales muchos son países latinoamericanos para el libre intercambio de la información que existe o que existirá a partir del año entrante en los Country by Country Reports. Esta va a ser una herramienta letal para quienes tengan prácticas fiscales agresivas, para quienes tengan proveedores de precios de transferencia con presencia solamente local y con un enfoque localista sin hacer una conciliación respectiva con las contrapartes del resto del grupo económico y para quien desconozca que el local file que soporta la preparación de los cumplimientos de obligaciones formales ante las tributaciones respectivas, básicamente debe tener un correlato de carácter lógico con la agregación de valor que debe ser demostrada en la cadena de valor del master file. El master file, según la convención, a la vez estará disponible a las administraciones tributarias de los demás países. No solamente el reporte resumido, sino la posibilidad de acceder en casos concretos, no a través de prácticas de phishing expeditions, sino a través de prácticas concretas de fiscalizaciones particulares que a la luz de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua y a la luz de la nueva Convención de Intercambio de Información relativa al Country by Country Report, permitiría que las administraciones tributarias que hoy tienen que mirar únicamente la punta del iceberg y quedarse conformes con aquello, pudiendo cuestionarlo en fase de fiscalización, por supuesto, pero sin poder exigir al contribuyente el remanente de esta pirámide, ahora, si son suscriptores y depositarios de la Convención recientemente circulada a principios de este mes, básicamente tendremos una serie de elementos adicionales para que las administraciones tributarias puedan llegar a establecer determinaciones de diferencias de impuestos muchísimo más expeditas, más eficaces e inclusive conllevar a la doble tributación económica, que evidentemente tampoco se evita con los convenios para evitar doble tributación internacional. Y señor Camacho, de los 26 países que están en Latinoamérica, ¿cuántos son los que explícitamente han decidido incorporar lo que es la acción número 13? Explícitamente lo ha hecho Argentina y México, básicamente de manera indirecta, vista la con cuestionable aplicabilidad desde la óptica de la coherencia del derecho interno, alrededor de 16 países de América Latina son suscriptores de esta convención, a pesar de carecer de derecho interno, de que obligue la preparación del alineamiento de la información de Control by Country Report. Es decir, se han obligado alrededor de 16 jurisdicciones a intercambiar el Control by Country Report, a pesar de que solamente cuatro de ellas tienen Control by Country Report en su derecho interno. Usted ha mencionado un país que es en el caso de México, entonces si nos volteamos con Ramón, Ramón, pues ¿quiénes están obligados en México en lo que es preparar el Country by Country? El señor Camacho mencionaba que también se tiene que hacer un master file, según lo que dicta la acción número 13. Están también lo que son las formas o cuestionables de precios de transferencia, pero para nuestro auditorio que tiene operaciones en Latinoamérica, especialmente en México, ¿quién está obligado a estar en línea con lo que dice la acción número 13 según la legislación mexicana? Sí, bueno, efectivamente a partir del ejercicio 2016, se tiene la obligación para grandes empresas, principalmente aquellas que dictaminan sus estados financieros para efectos fiscales y que tengan ingresos de más de 12 mil millones de pesos, de contar con una información o declaraciones informativas que cubren tres aspectos diferentes. El primer bloque de declaración informativa se refiere a cómo está conformado el grupo multinacional, cuáles son sus partes, cuáles son el flujo de las operaciones, la sustancia de las mismas, tendrás que revelar esto también. El segundo bloque es para empresas o grupos de empresas locales, en donde prácticamente tendrás que revelar cuál es la estructura del grupo, la estructura y flujo de operaciones. Y la más importante que comentábamos es la de reporte de país por país, en donde se incluirá información detallada acerca de las empresas, resultados, metodologías que se están utilizando en materia de precios de transferencia. Es importante comentar que en una primera instancia, esta declaración estaríamos hablando de compañías que son residentes en México, que son las casas matrices de algunas subsidiarias en diferentes países, y por tanto México sería el receptor inicial de esta información, de estas empresas cuyas casas matrices están en México. Y por otro lado se establece también la posibilidad de que una empresa en México subsidiaria de un extranjero pueda ser designada como representante por parte del grupo multinacional para ser obligada de presentar la información país por país en México y que México a su vez pueda compartir esta información con los demás gobiernos de los países que forman parte de este acuerdo. Ahora, aquí lo fundamental, y creo que el mensaje que hay detrás de todo esto, es que nuevamente las autoridades están cambiando en cuanto al enfoque que les están dando a precios de transferencia, a las auditorías que están realizando, y se han dado cuenta del valor que tiene la información, no solo que pueden recopilar del país, sino de las empresas a nivel multinacional a diferentes países. Es por ello, y solamente como un ejemplo, paralelo a los acuerdos de intercambio de información que tiene celebrados México con los diferentes países, ha inclusive pedido ser incluido como miembro de un programa piloto que se está llevando a cabo con países de la Unión Europea, en donde se hace un intercambio de información fiscal de forma instantánea y electrónica. Entonces, esto nos da una idea de cuán importante es la información que se genere a nivel de la empresa, la coherencia y consistencia que debe de tener la información, y para evitar cualquier problemática, y en su momento saber en qué cráneo estamos pisando como grupo multinacional. Así es, Ramón, y fue muy buena la conclusión que abarcaste, que también el señor Camacho lo mencionó, que yo creo que en esta era de transparencia tenemos que ser muy consistentes. Para nuestro auditorio, lo que significa eso es que cualquier información que se presente a la autoridad o se tenga administrado, o se haya compartido entre compañías multinacionales, tiene que tener una consistencia. La pregunta es, ¿cómo se va a abarcar esa consistencia? ¿Quién va a estar involucrado en el proceso? ¿Quiénes son las partes que van a ser responsables de la administración de ese proceso, principalmente si no son expertas en la parte de precios de transferencia? Es un punto clave que se tiene que cuidar. Con este punto número 13, terminamos lo que es la presentación, y tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio. Si me permiten, hay una pregunta de Brian Arden. Ramón, la pregunta dice, una subsidiaria en México tiene que presentar el Master y Local Fab para diciembre de 2017, con respecto al año fiscal 2016. Ahora bien, si la empresa matriz se encuentra en Estados Unidos y el reporte CBC es requerido para el 2018 en Estados Unidos, ¿cómo se trataría esto y cómo afectaría la subsidiaria mexicana? Correcto. Aquí el flujo de información iría a través de la casa matriz, a través de su declaración que presente, en este caso si fuera Estados Unidos o en el país que fuera, se subiría esa información de la subsidiaria en México a esa declaración, y en su momento las autoridades tendrían acceso a esa información subida a través de esa declaración en Estados Unidos. Aquí localmente seguiría cumpliendo con sus obligaciones de presentar información de sus operaciones con partes relacionadas de acuerdo a las declaraciones locales, su anual de partes relacionadas, etcétera, que sería tal vez un poco menos exhaustiva, con un poco menos grado de información en cuanto al tema de estructura y flujo de operaciones de las empresas, pero sería más o menos como funcionaría. Ok, gracias Ramón. Y Brian tiene otra pregunta, que es, ¿las empresas subsidiarias solo van a requerir presentar una declaración informativa del archivo maestro y local? Mira, aparentemente sí, todavía estamos en espera de que sea publicado por parte de la autoridad aquí en México un mayor detalle en cuanto ya prácticamente lo que serían los formatos específicos y la información requerida en específico en estas declaraciones. Yo creo que cuando tengamos esto ya publicado podremos tener un poquito más de idea. Como tú sabes, ahorita se publicaron las reglas, digamos, generales de la obligación, el primer año que se va a tener que reportar es 2016, esto se va a reportar hasta 2017. Entonces, todavía tenemos algo de tiempo para ir viendo cuáles son las formas que el grado y detalle de información nos van a estar pidiendo y nos va a dar un poquito la pauta de cómo vamos a tener que irlas llenando y preparando. Muy bien, Ramón, gracias por las respuestas. Señor Camacho, tenemos una pregunta a lo que respecta a Colombia. El señor Alejandro Delgado le pregunta a usted si puede ilustrar con algunos ejemplos concretos de medidas tomadas en Latinoamérica sobre comercio digital, por ejemplo, en Colombia. En realidad, Colombia, en este momento, como lo conoce muy bien Alejandro, siendo colombiano, básicamente es quizá uno de los países a los que le falta tomar medidas en relación con el tema de comercio electrónico. Sin embargo, creo que no será un obstáculo para la aplicación de la acción número uno en virtud de los vínculos que puede haber entre la empresa local colombiana y la existencia de un vínculo con una casa matriz en el extranjero. Si esto es así, básicamente va a haber incidencia de las propias normas que tengan las empresas multinacionales para ellas mismas con operaciones en Colombia y en cualquier otro de los países. concretamente para dar un ejemplo reciente, el caso del descuelgue que ha hecho el Reino Unido al establecer un impuesto del 25% o 5 puntos por encima de la tarifa del impuesto sobre la renta corporativo a todas las distracciones que se hagan de flujos que puedan considerarse como medios disuasivos de la tributación local en el Reino Unido pueden ser medidas que se apliquen tanto al comercio electrónico como a otras prácticas de movimiento de utilidades de un país a otro. Gracias señor Camacho y la última pregunta de Dinor Herrera nos pregunta ¿cuál es el cambio principal que propone la acción 8 sobre intangibles con respecto a las guías del 2010? Señor Camacho En realidad las guías todavía no han sido enmendadas en realidad lo que se tiene que evaluar es precisamente los elementos de facultades de recaracterización de los acuerdos de costos compartidos así como los de valor agregado en materia de activos intangibles en realidad las guías no han sido enmendadas aún aunque una de las recomendaciones precisamente en la acción 8 es llevar a cabo una evaluación de las guías para enmendarlas y ponerlas en concordancia con las normas BEPS. Perfecto señor Camacho y si me permite la última tenemos el señor Wilfredo Castillo de Perú la adopción de estas regulaciones BEPS por cada país necesariamente pasa por la aprobación de normas al interior de cada país o solo puede quedarse como un soplo esa es una pregunta bien interesante los países latinoamericanos mayoritariamente somos países de derecho romano germánico y por tanto seguimos la tradición de la ley escrita esto no es un obstáculo para la fiscalidad internacional visto que la fiscalidad internacional se ha caracterizado en general por ser normas de soft law como bien lo apunta el que pregunta en realidad dependerá mucho de que quiera exigir cada país a sus contribuyentes y el sistema de derecho interno irá definiéndolo y este quizá el ejemplo práctico de méxico nos ha ayudado a visualizar cómo si se quiere obligar al contribuyente local a llevar a cabo una acción en particular esto en un país de derecho requiere de la adopción de una norma jurídica sin embargo para que entren en efecto las normas BEPS por ejemplo en perú para una subsidiaria de una empresa que está en BEPS en la Unión Europea por ejemplo básicamente es irrelevante si hay una norma local o no y solamente habría que determinar si existen obstáculos al intercambio de información que estén protegidos dentro de la norma local peruana cosa que básicamente por los niveles de transparencia que hoy maneja la mayor parte de países en América Latina con las excepciones que casi son conocidas por todos pues básicamente creemos que no existiría un obstáculo para la aplicación a nivel de soft law de la normativa BEPS para las empresas subsidiarias no así para exigir por parte de la autoridad tributaria local de reporteo adicional que si requeriría alguna regulación de carácter señor camacho ramón muchas gracias por su participación gracias a todos por el día de hoy y creo que como conclusión podemos ver que aunque en latinoamérica efectivamente no se tiene la publicación de información tan explícita como en otros países sobre qué está pasando en BEPS como pudimos ver existen leyes indirectas o directas en las cuales se toca el espíritu que BEPS trata de abarcar que es transparencia y que es que el dinero y que la atribución de ingresos y costos sea efectivamente al país donde se están desarrollando las ciertas funciones se están asumiendo ciertos riesgos y se están utilizando ciertos activos México es uno de los países de latinoamérica que al ser miembro de la OCDE tiene que ser la obligación de estar adoptando que otros países que también son miembros de la OCDE adoptan en lo que respecta a BEPS será cuestión de tiempo ver en 2016 2017 cómo es que México y la administración fiscal se está beneficiando de la implementación de medidas BEPS y ver a qué medida los demás países latinoamericanos que son BEPS como Chile o aquellos que están a punto de ser BEPS como Colombia y como Costa Rica o quizás en su momento Perú cómo estarían adoptándolo en el caso de Brasil pues sabemos que momentáneamente está en una recesión económica e indirectamente pues los multinacionales y otros países de la OCDE le ponen presión a Brasil para que quizás adopte un modelo de tributario similar al resto latinoamericano pero será cuestión de ver TPA y su firma de red aliadas estarán impartiendo otros webinars al respecto para mantenerlos al tanto les recordamos que este webinar estará disponible también en nuestra página de internet www.tpaglobo.com agradecemos a todos su participación y que tengan muy buena tarde hasta pronto y que la gente a todos a todos a todos a todos a todos